Seamos bienvenidos a este mundo desigual, donde puedes perder al clujo cerrado la más Por eso una voz me dice, no te conformes, que la idea no se acabe, en la derrota no te estorben Veo como el viento se lleva las palabras, me falta este respeto, que espero de ti nada Por eso me deshago de esta mierda de letra, para superar el rencor que de mi no se suelta Ojos que no ven, corazón que no siente, ni pasado ni futuro, escucho y ve el presente Si algo te marca, cuida con la experiencia, la caída puede ser muy grande, hay que ser muy fuerte Dicen que el amor propio es lo primero, uno que la pena se pasa con la vida loca Otro que me preocupe en producir dinero, otro que solo me conforme con lo que me toca Pero loco, no lo voy a hacer a tu manera, quieres que salga y que no entre nada a tu burbuja Donde están tus deberes, mi derecho es la igualdad, eso para mi se llama privación de libertad Por eso hay miedo a dar el siguiente paso cuando cualquiera se nos pone de frente con autoridad Hasta la familia, es la verdad, no torran el derecho que alguien puede equivocar Sé que no permiten que nos tropecemos con la misma piedra, como ellos una vez lo hicieron Pero no quiero seguir tus pasos, quiero hacer algo diferente a ti, aunque el inicio haya un fracaso Si no me entiendes, no compartas mi idea, si no te hace daño, entonces respétala Eso fue, es y será siempre mutuo, si hay otra intención, te exijo ponle punto Te va muy bien, te felicito, me presume, cuidado con tapar tus miedos No estás alimentando tu ego, estás hundiéndote, solo men estás jugando con fuego Así que si lastimas por necio, no te abrías los ojos, será mi mayor venganza Pues hay que medir con la misma vara y si quieres conversarme, espero pierdas la esperanza Espero pierdas la esperanza Y este coro, este coro, dice así Y que sería del Lolo, cuando entre sus cuatro paredes no puedas conciliar el sueño solo Solo quejas y quejas, pero que puede hacer si la señora Sole no los deja Que sería del Lolo, cuando entre sus cuatro paredes no puedas conciliar el sueño solo Buscó la respuesta y la encontró conectando un PC a una tornamesa A una tornamesa, entonces cabros A una tornada, entonces cabros